Bueno, tengo aquí a Marco Tobar, capitán del equipo Lobos, que se acaba de coronar campeón de la Copa Ronaldinho 2019. Bueno Marco, me imagino que estás súper feliz por haber logrado este triunfo. Sí, sí, muy feliz por toda la gente que nos apoya. ¡Campeón! Por el equipo que demostró que quería ser campeón y gracias a Dios se nos dio el campeonato. ¿Dónde vives tú en este momento? En Monterrey, Nuevo León. ¿Y tu trayectoria como futbolista? Pues estuve en Irapuato, Ciudad Juárez, Murciélago, Liga Ascenso y antes en Tigres. Bueno, ¿y qué sientes venir a jugar aquí a estos torneos amateur? Ya había tenido la oportunidad de venir el año pasado, pero no obtuvimos el campeonato. Pero la verdad son muy buenos equipos, muy buenos jugadores los que vienen. Se hace muy competitivo y gracias a Dios se nos dio por todo el equipo que tenemos. Bueno, gracias, sí. Ahí quedaron las palabras del capitán del equipo Lobos, campeón de la Copa, Ronaldinho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!